Bueno, bueno, gracias por la nota. Bueno, primero es un eclipse solar, en este caso es anular, quiere decir que no va a tener la característica del eclipse del 2020 que se hizo de noche, pero total. Este es anular y digamos la condición de anular se va a dar sobre Santa Cruz, bien, a la altura del gobernador Gregores. Ahí hay un equipo, de hecho, del Dario Río Negro con otros colegas que también están allá cubriendo eso. Así que, por un lado, acá vamos a tener un eclipse parcial, es decir, la Luna va a tapar una parte del Sol, pero no centrada en el centro del Sol, sino sobre un borde. La cobertura es del orden del 63-65%, quiere decir que esa va a ser lo que va a bajar la intensidad lumínica en tierra, o sea, lo vamos a notar. Los colores van a parecer más apagados, va a ser interesante. Y después, quien quiera acercarse a verlo, obviamente, si no tenemos nubes, como un día de hoy, el pronóstico pinta un poco mejor. Pueden acercarse, yo voy a estar junto con otra colega, astrónoma también, Agostina, vamos a estar en el reloj de Sol, bueno, ahí. Así que vamos a llevar algunos lentes para compartir entre todos, porque esto es que más o menos, la idea es mirar en unos 30 segundos y descansar el ojo dos minutos. Entonces, se van pasando los lentes y puedan disfrutar de este evento. ¿En qué área se va a poder ver? Bueno, el eclipse arranca 16-11, bien, o sea, a las 4 y 10 ya empieza a tocar la Luna el disco solar. El máximo es 17-33 y termina 18-25, me parece una cosa. O sea que son dos horitas para poder disfrutar de estar ahí, llévense mate, charlen, van a hacer preguntas, vamos a estar ahí para contestar lo que necesitan.